Otra de las manías, los chocolates. ¿Vamos a verlos? ¡Mmm! ¡Qué rico! Esto sí es una manía. Chocolate en rama, chocolates macizos, bombones. ¡Qué rico! ¡Ah, qué bueno! Mensajitos de texto, mensajitos en los chocolates. Regalitos de diferentes tamaños, con muchos colores y sabores. Los chocolates, otra manía por tele.